¿Qué papel juega la nutrición en la prevención y cicatrización de heridas? En todo el tema de cicatrización de heridas, entonces digamos que el aporte de nutrientes para la reparación tisular y restablecer las pérdidas originadas por el exudado de algunas heridas, entonces es muy importante que la ingesta sea adecuada de nutrientes para estimular todo el proceso de cicatrización. En este momento pues vamos a abordar tres temas muy importantes, vamos a partir de nuestra composición corporal, vamos a pasar a la alimentación saludable y por último vamos a hablar de nutrientes importantes en todo el tema de cicatrización y prevención. Empecemos entonces con la composición corporal. Recordemos que nosotros no solo somos peso, sino dentro de ese peso hace parte el hueso, la grasa, el músculo, los tejidos y sobre todo el agua. Nosotros somos 60% agua y está demostrado que las personas con más cantidad de grasa tienen un tiempo más prolongado para sus recuperaciones. En este término pues nosotros aplicamos una valoración nutricional y antropométrica para poder evaluar esa composición corporal y de ahí tener un derrotero o una partida de cómo vamos a tratar estos pacientes con algún compromiso de tejidos o alguna herida. Entonces vamos a tomar el peso y de ahí vamos a tomar unos pliegues cutáneos, algunos perímetros o circunferencias, de eso lo llevamos a unos indicadores y hacemos una interpretación del estado nutricional. Para eso también digamos que aplicamos también otras cosas que son la composición corporal a base de algunos aparatos que son bioimpedancia, que ahí son un poco más asertivos. En ese orden de ideas podemos tener dos personas con la misma estatura, con la misma talla, con el mismo peso, pero su composición corporal es totalmente diferente. Más cantidad de grasa, más cantidad de músculo, más cantidad de agua y esa composición corporal a qué nos ayuda a reducir el tiempo de cicatrización, a facilitar la rehabilitación, a mejorar la respuesta inmunológica y sobre todo a prevenir complicaciones. Entonces es muy importante saber que existe relación directa entre la calidad de la dieta que manejamos y el estado nutricional de las personas. Entonces siempre es importante saber que debe haber un equilibrio entre la energía que consumimos y la energía que gastamos. Cuando tenemos una alta ingesta de energía, pero nuestro gasto es poco, vamos a estar en malnutrición por sobrepeso o obesidad. Mientras que si tenemos un déficit de ingesta de energía, pero nuestro gasto es alto, también vamos a tener una malnutrición por desnutrición o déficit. Entonces eso también lo tenemos que verificar y tenerlo muy presente también en cuanto a la estimación de calorías y nutrientes para nuestros pacientes y su recuperación nutricional. La malnutrición también puede impedir o retrasar los procesos de cicatrización, siendo importante la evaluación del estado nutricional en la prevención y en la curación de estas heridas. Entonces, ¿qué es importante saber aquí? ¿Cuáles beneficios generan tener una adecuada composición corporal en la cicatrización de heridas? Pues claramente que facilita la rehabilitación y la reducción de tiempos de esa cicatrización. Listo, vamos a pasar entonces a nuestro segundo tema importante, que es alimentación saludable. Entonces, recordemos que debemos partir de una alimentación saludable que nos provea toda la energía, calorías y nutrientes necesarias para, ¿para qué? Para un adecuado crecimiento y desarrollo de nuestros niños y para nosotros que ya terminamos de crecer, mantener procesos y funciones básicas del cuerpo. Y realizar las actividades diarias y encima de eso tenemos que poner, digamos que la recuperación de esas heridas, que también sería un factor muy importante. Para eso tenemos un gasto metabólico en reposo, que solo es para las funciones básicas, y un gasto metabólico total, que es la suma de ese gasto metabólico basal, más los factores que inciden en las actividades diarias. Además de eso, si tenemos una herida o algún proceso de tejidos, tenemos que aumentarle ese factor, entonces sería aún más la cantidad de calorías y nutrientes que necesitaríamos para desarrollar esa adecuada cicatrización. En ese orden de ideas, ¿cuáles nutrientes son importantes? Todos, tanto los macro como los micronutrientes. Recordemos que los macronutrientes, ¿cuáles son? Proteínas, carbohidratos y grasas. ¿Por qué son macronutrientes? Porque los necesitamos en cantidades grandes, en gramos 250 gramos, en las proteínas 60 gramos, grasas 35 gramos, lo saludable. Y los micronutrientes como vitaminas y minerales en pequeñas cantidades, como miligramos, pero igual son iguales de necesarios. ¿Qué necesitamos? Un balance de macro y micronutrientes para que todos ellos vayan a la regeneración de tejido, que es lo que necesitamos cuando hablamos de cicatrización. Entonces vamos a hablar siempre de un consumo general de todos los grupos de alimentos. Pero ¿cómo o en qué cantidad los debemos consumir? Vamos a ver entonces un video de el plato saludable que manejamos. ¡Gracias! 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 ¿Ya me estoy viendo? Me dices que si me toco una foto por... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.